Es el único que pensará, con su mente los destrozará. Vi que el vítigo, niño muy especial, con problemas se van a encontrar en sus viajes por el ancho mar. Vi que el vítigo, siempre los va a salvar. Vi que el vítigo, ideas no le faltarán. Vi que el vítigo, no necesita pelear. Vi que el vítigo, su padre no comprenderá. Que la inteligencia, siempre es la que triunfará. ¡Qué lindas flores! Sí, haremos un ramo con ellas. ¡Mmm, huelen tan lindo! Un par más, eso es. ¡Mira todas las que cortaste! Sí, mira, mi canasta está llena y todas para ti. ¿Las cortaste para mí, Vic? Gracias, Vic, gracias. ¿Dónde haberla dejado? ¿Dónde estar? ¡Ah! ¡Ahí estar! ¡Por fin! ¡Mi hacha! ¡Ah! ¿Por qué hiciste eso? Esta es... no sé. ¡Qué falta de consideración! ¿Viste eso? ¡Ni siquiera se disculpó! Esa hacha debe ser muy valiosa para él. ¿Dónde haberla puesto? ¿Dónde? 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 ¿Qué estás buscando? ¡Digo que qué estás buscando, Jerónimo! ¡Nada que importarte a ti! ¡Qué lástima! Si me pidieras ayuda, yo podría encontrar lo que buscas. ¡Tú! ¡Con trabajos acordarte dónde tener enorme nariz! ¡Está bien, insultame! Pero tendrás que encontrarlo solo. ¡Eso es lo que pensaba hacer! ¡No meterte en asuntos! ¡Tus asuntos me tienes sin cuidado! ¡Esto es ridículo! ¿Cómo cortar madera si no tener hacha? ¿Qué cosa hacer? ¡Eh! ¡Parecer una sierra! ¡Qué suerte! ¡Servirme más que mi hacha! ¡Oh, ser de esta sierra! ¿Querer que te la devuelva? ¡Pero ya no servirte! ¡No poder pegártela de nuevo! ¡Ahora ser mía! ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué mal genio! ¡No, no! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Qué suerte! ¡Ahora tener mi sierra! Jerónimo, ¿encontraste lo que buscabas? ¡Oh, qué suerte tener! ¡Ser muy afortunado! No lo entiendo. ¿Qué pasa, Vic? ¿No tienes hambre? Oye, papá, ¿supiste de la sierra que Jerónimo encontró en el mar? Sí, me recordó al malvado aquel que nos capturó en el sur, ¿te acuerdas? Nos tenía en un calabozo y estaba a punto de acabar con nosotros. Pero gracias al pez sierra que encontraste, logramos escapar. Sí, fue ese pez sierra quien nos salvó la vida en esa ocasión. Papá, ¿crees que ese pez pueda vivirse en su sierra? Lo dudo mucho. Por lo menos debe sentirse muy mal sin ella. Ese pez debe estar orgulloso de su sierra. Debe ser muy valiosa para él, ¿no crees? Sí, todo mundo tiene algo de lo que pueden orgullecerse. Algo que lo hace especial. Y qué triste si lo perdemos. ¡Gracias! ¡Uf! ¡Ser una gran desgracia! ¡Espantoso! ¡Ocurrir una catástrofe! ¡Venir todos pronto! ¡Por Thor! ¡No puedo creerlo! ¡Nos lo habrá hundido el enemigo! No pudieron haberlo hundido tan rápidamente. ¡Imposible! ¡Padece castigo de los dioses! ¡Vamos, mi redondo amigo! ¡No llorar eso! ¡No arreglar nada! ¿Y qué vamos a hacer sin nuestro barco? ¡Claro que es un vikingo sin un barco! ¡Hay que hacer algo! ¡Adelante, vikingo! ¿A dónde crees que vas? ¿A dónde más, jefe? ¡A capturar otro barco! ¡No digas tonterías! ¡En qué vamos a capturarlo! No es hora de hacer preguntas, jefe, sino de hacer... algo... ¡No seas tonto! ¡Si no se te ocurre otra cosa, mejor calla! ¿Acaso tú tener idea mejor? Tal vez te sorprenda, pero así es. La próxima vez que ataque Iván el Terrible, robaremos su barco. Es el último modelo, 48 remos. ¿Y cuándo esperas que sea ese ataque? Pues no lo sé, jefe. ¡Entonces silencio! ¿Otra idea brillante? Yo tengo una. Podemos enviarle una invitación a Iván, jefe. ¿Una invitación? Sí, podemos encontrar algún pretexto que usted quiere compartir sus tesoros con él. Que es su cumpleaños. Y que hay una hermosa doncella que se ha enamorado locamente de... Los vikingos no imaginan una solución que no implique el pillaje. Han robado y atacado tanto tiempo que es parte ya de su vida. Pero Vic no tiene esa liga con el pasado. ¡Ajá! ¡Ya tengo la solución! ¿Qué? ¿Cuál es? Nosotros haremos otro barco. ¿Hacer otro barco? Nosotros mismos, Vic. ¿Hacer un barco? Nosotros robamos nuestros barcos. No los construimos. Jerónimo dice que su padre construyó nuestro barco. ¿Sí? Mi padre ha sido más mejor carpintero del mundo. Tú heredaste su talento. El establo que hiciste es una belleza. Eso no ser nada. Ha sido sencillo. Estoy seguro que Jerónimo podría construir un gran barco si le ayudamos. Maravillosa idea. Podemos intentarlo. ¡Fantástico! Primero hacer el esqueleto. El resto ser cosa fácil. Yo construiré el mástil. Y yo haré una enorme cocina. Y yo las velas. ¡Magnífico! ¡A trabajar, amigos! Ay, 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 mi mano, mi mano, ay! Ya está. ¡Jerónimo! Sí. Tengo una idea. Muy bien, ningún problema. Qué mástil tan elegante. ¡Su atención, por favor! Ahora verán el invento del siglo. ¡Qué ingenioso! Extraordinario. Esa prueba de tontos. No va a ganar ningún concurso, pero me gusta. No sabía que Jerónimo fuera tan hábil. Es un partente tanto talento. Todo está listo para acondicionar el barco. Aquí están los remos que hice. Y aquí está la nueva balacera. ¡Aquí va el mástil! ¡Abran paso! Muy bien, vikingos. ¡Hemos terminado! ¡Faltar un acoso! Así el vigía estará muy cómodo. ¡Felicidades! Sí, veremos bastante lejos desde allá arriba. Si logramos trepar hasta allá arriba. ¡A botar el barco! Los vikingos han construido un barco muy bello. Y su orgullo es justificado. Pero temo que han puesto en su barco demasiado peso. ¡Aaah! ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¡Se está hundiendo el barco! ¡Se hunde, pero no es posible! ¿Por qué será? Tal vez lo cargamos demasiado, papá. Cierto, es muy posible. ¡Desembarquen todo lo pesado rápido! ¡Estar igual! ¡Seguir hundiéndose! ¿Por qué será? Jerónimo Rojo, revisen el fondo del barco. ¡Oh! ¡Qué terrible! ¡Se está inundando! ¡El agua entra por todos lados! ¡Ja! Este gran carpín tonto resultó ser un inútil. ¡Qué cosa decir! ¡A ver, repetirlo, enano! ¡Dije que eras un inútil! ¿Escuchaste bien ahora? ¡Vete muy listo, cara pálida! No digo más que la verdad. ¡Tu barco se está hundiendo! ¡Yo no saber por qué hacerlo bien! ¡Y no permitir que decir lo contrario! ¡Lo único que sé es que tu barco no sirve para nada! Si lo que querer es pelear, solo tener que pedirlo. ¡Eres un bueno para nada! ¡Silencio! ¡Ya estáis sin ellos! ¡Ay, disculpa! ¡Cierra la cien! ¡Siéntame, ya hay muchos auxilios! creer que están molestos con nosotros no soy adivino o sea que los peces sierra hundieron el barco si no sólo este también el primero nos hundieron cuánto quisieron porque jerónimo robó la sierra de uno de ellos y para vengarse hundieron nuestros barcos qué terrible qué espanto que vamos a hacer solo hay una solución devolverle la sierra al pez que la perdió que devolver la sierra después de lo que nos hicieron si no jamás lograremos hacer la paz con ellos hablas como si fueran gente y no son más que unos simples peces pagar cara a su osadía nos vamos a vengar de ellos creo que tienen toda la razón no papá mira si tratamos de no ser más que peces los pescaremos uno por uno esa es la solución exacto de acuerdo a vikingos acabaremos con ellos cuando entenderán que la venganza no es buena solución donde te metiste narizotas creo que pescar algo la red está llena de peces ya verás lo pagarás muy caro Es la peor derrota en toda la historia vikinga. ¡Qué deshonor! Papá. ¿Qué quieres ahora, Vic? Si no hacemos algo, van a hundir todos los barcos que hagamos. No podemos permitirlo. Por favor, papá, dile a Jerónimo que les regrese su sierra. Sí, que regrese lo que no le pertenece. Tú eres el culpable y te hago responsable de todo esto. ¿Atreverte a culparme a mí? Si no fueras tan egoísta, si hubieras devuelto esa sierra, nada habría pasado. No, la culpa es ser de quien haya escondido mi hacha. Insinúas que fui yo, ¿eh? ¡A dudarlo! ¡Silencio, comadres! Tendrás que devolver esa sierra a su dueño, ¿oíste? Yo seré el dueño. Yo encontrarla flotando en el agua. ¡Te atreves a retar mis órdenes! Como jefe, tú tendrás que disculparte ante los peces. Disculparme, imposible. Mi posición no me lo permitiría. ¡Que se disculpe él! Después de todo, es el culpable de todo esto. De acuerdo, pero hacerlo bajo protesta. ¿Pero cómo vamos a encontrar al pez que perdió la sierra? ¡Ah, eso! Déjenmelo a mí. Y yo los ayudaré. ¿Verdad que puedo acompañarte, Vic? No vas a volver. Te van a comer. Es verdad. Los peces sierra podrían atacarte en el agua. Sería tu fin. No hay problema. Mis amigas las focas me acompañarán. Si ellas lo hacen, no habrá ningún peligro. Lo único que me preocupa es cómo le pondré su sierra a ese pez. Sí, es todo un problema. Oye, indio, este es asunto tuyo. ¿Cómo vas a poner esos cierres, ese pez? Ya sé que es el culpa mía no tener que decírmelo. No me cansaré de repetírtelo hasta que lo entiendas. ¿Qué sabés tú sobre? La resina del tronco se adherió a sus pantalones. Con esos tirones te quedas sin pantalones. ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Ya tengo la solución! ¡Ya sé lo que haré! ¡Qué cómodo es viajar así, ¿verdad, Tiki? ¡Qué suerte que tenemos a nuestras amigas las focas! ¿Estás seguro de que te servirá eso? ¡Claro que estoy seguro! ¡Cuando sé qué pegará para siempre! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Tengo miedo, Vic! ¡No hay razón, Tiki! ¡Tengo algo importante que decirles, amigos! ¡Sí! ¡Venimos a devolverles esto! ¡Pueden creerme, de verdad! ¡Ah! ¡Aquí estás, pequeña! ¡Vamos a reparar tu sierra! ¡Debe haberte hecho mucha falta! ¡A ver! ¡Ya casi está! ¡Mira! Mañana vendré a quitarte la venda ¡Regresa con tu mami! ¡Me da gusto que aceptaron lo que hicimos! ¡A mí también! ¡Ya debe haber pegado! ¡Qué maravilla! ¡Viva! Siento mucho lo que pasó, pero mi amigo no quiso hacerles daño ¿Verdad, Jerónimo? Es carpintero y se pueden imaginar lo que le serviría a una sierra Sí, ser verdad, ser verdad Sentí haberles causado tantos problemas y pedirles perdón, perdonarme Los peces sierra comprendieron las razones de Jerónimo La paz regresó de nuevo a la aldea de Flak y pronto se construyó un nuevo barco Será un barco hermoso Y gracias a las focas Y a los peces Gracias a ellos tenemos un nuevo barco ¡Es cierto! ¿Qué pasará aquí? ¿Quién romperá ese remo? Hacer tú, amigo, estar bien, yo hacer uno nuevo Eso no es nada comparado con los dos barcos que ya enviaron al fondo del mar Sí, jefe, jamás volveré a abusar del pequeño ¡Ja, ja, 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 Es el único que pensará, con su mente los destrozará Ví que el víctimo, niño muy especial Con problemas se van a encontrar, en sus viajes por el ancho mar Ví que el víctimo, siempre los va a salvar Ví que el víctimo, su padre no comprenderá Que la inteligencia, siempre es la que va a triunfar Siempre es la que va a triunfar Siempre es la que triunfará Siempre es la que va a triunfar